Ahora sí que ya toca ir para casa. Habéis visto un viaje que hemos hecho de España hacia casa, hacia aquí, hacia Italia. Ya estamos en Mardonicchia a ver a la familia. Nada, os quiero decir que simplemente la zona que más os he enseñado con el dron y tal es la Camargue, que es la parte entre provencios y tal. Y la verdad es que es una parte de la costa muy chula de Francia. Además, como digo, es una zona muy húmeda. Es perfecta para el que le mole la naturaleza, los pájaros, flamencos. Hemos visto toros salvajes, hemos visto caballos salvajes blancos. Además, un caballo más peculiar porque fuimos a caballo y es un caballo un poco más bajito, pero un poquito más ancho. También hemos visto nutrias y hemos visto también patos y además muchísimos mosquitos. Es brutal. Además, como lo explicaban, se inunda en abril porque la mayoría de sus plantaciones son de arroz. Por eso hay tantas aves en esa región. Y como se inunda en abril, en septiembre se seca para la cosecha y bueno, es un sitio espectacular. Por su fauna, paisajes y cultura. Y por qué no, su gastronomía. Así que nada, esto ha sido La Tamargue. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no. Bueno, se nota, estás ya a mi kilitómetro de altura, eh. Desde cero. Joder. Qué maría de sufrir, chaval. 2 kilómetros 600 positivos ¡Uuuuh! ¡Vaya! ¡Vaya! La piedra esquivo el hoyo Sangre y sudor Alma y amor es mi promo ¡Qué pájana, tío! Ya tenemos que estar casi arriba Tengo que dar 100 positivos, Brian ¡Hostia, qué subidas, tío! ¡Hostia, tío! ¡Va, va, va! ¡Vamos! Sal del esfuerzo y lloro Sal del mar, piscina de cloro Sentadillas, sparring en coro Proteína, arroz y pollo Mi fuerza la saco de la que como Sangre y honor eso lo dice todo ¿Qué haces el loco mientras escala? Mira paisajes que el mundo regala Bueno, hemos llegado Mirad qué pedazo de puesta Bueno, vamos a ir hasta las tres cruces Vamos ahí Ya hay pedazo de fresquito Vamos a bajar cagando leches Mil positivos En La que sale 51 minutos Y casi 6 kilómetros Y ahí está Bartolín ¿Quién hay que ir, eh? ¡Vale! Mirad qué pasada, tío Vámonos Es bonito, eh A través de una cámara Pero os puedo asegurar que Que nunca es tan bonito Tanto como se ve Del directo, ¿eh? Como se suele decir Pues nada Aquí estamos, como he dicho Tres cruces Una, dos Y tres Y nada, nos vamos a volver a bajar Vamos a bajar Aquí tengo mi récord De descenso vertical Yo tengo dos cincuenta y pico, ¿sabes? Porque por aquí te embalas Y más los gordos como yo Imagínate bajar Mil negativo en cinco kilómetros Ahora Vamos con voladoras de asfalto Así que Espérate que no nos peguemos Una buena hostia Ves, vamos a bajar Normalillo A cuatro cincuenta A cuatro veinte Y ale, vámonos, vámonos Madre mía Vaya dos salvadas He pegado A punto de caerme No se puede Venigo a zatear asfalto No se puede En trail No 3.55 Madre mía Si parece que corremos Y todo ¡Hola! Ya empiezo a ver Animales por todos lados Madre mía No se como no me rompo el fiebre aquí Hemos terminado la ruta Habéis visto Las tres cruces Han salido al final Cinco kilómetros de subida Y seis de bajada O sea, once Con esos casi novecientos positivos al final Y en una hora veinte Viendo un Una puesta de suelo espectacular Hemos sobrevivido la bajada De la tienda de asfalto Y bueno Y seguimos haciendo rutitas chulas Vamos, eh Libertad ¡Vamos! ¡Vamos!